¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bienvenido, gracias por estar en el resumen de noticias de Romeo Lemus News. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. Quiero comenzar, como dice el dicho, al toro por los cuernos, la noticia más importante. Con esa vamos a comenzar este resumen de noticias. ¿Recuerdan ustedes este video? Con todos, señor ministro, le pedimos orden y más presidencia. Ese video nos hace recordar cuando Alberto Romero era parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Legislativa mafiosa anterior, en donde Mario Ponce era el presidente de la Asamblea Legislativa y uno de los vicepresidentes era precisamente el que anda huyendo Rodolfo Parker. Pues bien, quiero contarles que a Alberto Romero se le ha venido ya una bomba. Se le vino a Alberto Romero. Y es que, señores, la Fiscalía General de la República de nuestro país ha presentado un requerimiento en contra de este diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. ¿Sí o no es una bomba? ¿Por qué? Bueno, no, 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 no. No, ojo, no estoy diciendo que él es una bomba. Estoy diciendo que es la acción que se le vino es una bomba. O sea, es fuerte, pues, ¿verdad? No vayan a creer que yo estoy ofendiendo al señor. No, no. La Fiscalía General de la República dice que Alberto Romero se enriqueció ilícitamente desde el año 2009 al año 2015 y que no puede comprobar su patrimonio familiar. La acción es en contra de él y en contra de la familia de Alberto Romero, señores. Y yo quiero adelantarles algo. Vamos a mostrar en este programa algunas de las propiedades que tiene Alberto Romero donde tiene las propiedades este diputado del Partido Arena. Y tan machito que se veía en ese video en donde le decía el ministro de Hacienda del presidente Nayib Bukele que era un ladrón. Le decía que estaba robando cuando el que estaba robando era, y según la Fiscalía General de la República, el diputado del Partido Arena. Hay más de 150 mil dólares que este señor no puede demostrar, no tiene documentos, no puede decirle a la Fiscalía, a las autoridades, de dónde sacó esa plata. ¿Quiénes más vendrán? Bueno, dejemos eso para más adelante, para otros videos. Escuchemos a la Fiscalía General de la República. La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción está iniciando un proceso de enriquecimiento ilícito en contra del señor Alberto Armando Romero Rodríguez, su cónyuge Ana de Lourdes Olmedo Romero, y una de sus hijas Lourdes Cabriela Romero Olmedo, hoy de Marroquín. Este proceso inicia a raíz de una investigación realizada por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. En dicha investigación, el funcionario Romero Rodríguez no pudo justificar un total de 21 irregularidades. A raíz de esto, la Corte Suprema de Justicia, en pleno, emitió resolución en la cual se encontraron indicios de 21 irregularidades que no pudieron ser justificadas por el funcionario público. Estamos hablando de 21 irregularidades. Específicamente para el señor Alberto Armando Romero Rodríguez, estamos hablando de 14 irregularidades por la cantidad de 87.981.83 centavos de dólar. Para la señora Ana de Lourdes Olmedo Romero, estamos hablando de 67.672 dólares con un centavo de dólar. Y para la señora Lourdes Cabriela Romero Olmedo, hoy de Marroquín, la cantidad de 3.305.14 dólares en los Estados Unidos. 158.959.08 Ahora, ¿qué es lo que se viene? Es la pregunta. Bueno, lo que se viene, voy a dejar esa imagen ahí, porque me gusta esa imagen. Porque dicen que las propiedades que tiene Alberto Romero, hasta tiene gimnasio o cosas así, ¿no? Son propiedades de lujo. Yo tengo alguna información importante que me dicen, me aseguran que las propiedades que tiene Alberto Romero, las quintas que tiene, son propiedades de lujo. ¿Qué viene? Si la Cámara encuentra los elementos suficientes para enjuiciar a Alberto Romero, tendrá que pedirle a la Fiscalía General de la República de nuestro país que le quite el fuero, que le quite el blindaje y va a quedar, mire, desnudo. Es decir, políticamente hablando, va a quedar, porque digo, guarde, políticamente hablando, va a quedar desnudo. Es decir, políticamente hablando, va a quedar vulnerable y va a tener que responder por estos hechos. Le voy a poner a continuación imágenes de algunas propiedades, o por lo menos, dónde están ubicadas algunas propiedades de este diputado del Partido Arena. Son dos quintas que, por cierto, hace más o menos una o dos semanas las puso a la venta, justo cuando se estaba iniciando esta investigación, o cuando se hizo pública esta investigación en contra de Alberto Romero. El lugar se llama Quinta de San Juan y está ubicada precisamente calle a San Ramón, en Cojutepeque. Esta es precisamente la ubicación en donde están estas dos quintas del diputado del Partido Arena, según esta fotografía que me han mandado a mí, según la fuente que me hizo llegar estas fotos de la ubicación de estas dos propiedades de Alberto Romero. Yo, sinceramente, puedo decir lo siguiente, por lo menos que sirva para que la Fiscalía General de la República investigue estas propiedades, para que las autoridades de verdad determinen si se trata de dos quintas que están a nombre de Alberto Romero o de su grupo familiar. Yo, en este momento, no podría decir, sinceramente, no puedo asegurar, sinceramente, que se tratan de él, pero la persona que me mandó la información, solo esto voy a decir, es una persona que fue de confianza de Alberto Romero, que conoce a Alberto Romero. Es más, que vivió junto con Alberto Romero en Cojutepec. Y me afirmó, me confirmó que ahí, en ese lugar, están ubicadas estas dos propiedades del diputado tricolor. Del diputado que le dijo al ministro de Hacienda de nuestro país que era un ladrón. Están a la venta a través de Facebook. Un intermediario amigo de Alberto Romero las tiene a la venta, según me asegura mi fuente. Voy a omitir el nombre de esta persona porque el enfoque, el objetivo es, precisamente, el diputado Alberto Romero, pero yo creo que es importante indagar, llegar al fondo y determinar la verdad de que si estas propiedades son del diputado arenero Alberto Romero. Estimados compatriotas salvadoreños, comparto con ustedes este video. Vean, este video es en Panamá. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá? Bueno, lo que está pasando en Panamá es que, precisamente, el pueblo panameño ya no aguanta la inflación en Panamá. Salió a protestar por la vida, por la carestía de la vida, pero, principalmente, salió a protestar por los combustibles, por el alza de los combustibles, porque los combustibles están muy por arriba del precio que maneja El Salvador. ¿Qué quiero decir con esto? Significa de que en El Salvador el presidente de la República, Nayib Bukele, fue previsorio, tomó las medidas atinadas al amortiguar el costo de los combustibles, al absorber el gobierno el costo de los combustibles, sacrificando las arcas del Estado, pero favoreciendo a la población. Panamá está envuelto en este momento, digo, en estas protestas, porque no hicieron nada los gobiernos, porque ellos creyeron que la inflación, producto del conflicto internacional, no iba a afectarlos. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Mientras El Salvador mantiene los precios más bajos de los combustibles, de toda el área centroamericana, y la gente, obviamente, agradece eso y está satisfecha. No espere usted que van a salir los salvadoreños a protestar. No espere usted que van a salir a querer echar a este gobierno, al gobierno del presidente Nayib Bukele, como es el deseo de un exdirigente del partido Frente, Fernando Martí, porque yo creo que hasta renunció ya. Este señor, que digo yo que ya no pertenece al FMLN, porque hoy muchos están huyendo del FMLN, se están tirando del barco hundido del FMLN prácticamente, pues dice que el pueblo salvadoreño es el único, sería el único que podría sacar al presidente de la República, Nayib Bukele, y tiene toda la razón, tiene toda la razón. El pueblo salvadoreño, pero el verdadero pueblo salvadoreño, sería el único capaz de quitar al presidente de la República, Nayib Bukele, es ni como lo puso. Porque dice él, tiene razón este charancaco seco, porque, oiga usted, dice él que la comunidad internacional no va a hacer nada, que la gente, que los salvadoreños son ilusos, si creen que la comunidad internacional va a llegar a sacar al presidente de la República, Nayib Bukele, y tiene razón, digo, porque la comunidad internacional nunca ha hecho nada contra Nicaragua, contra Cuba, contra Venezuela, nunca. Solo son discursos. Entonces, Cifrido Reyes tiene razón en ese sentido, pero él sueña que sea el pueblo salvadoreño el que tome la decisión que se lance a las calles. Vamos a escucharlo y después vamos a agregar algo más. Quienes tienen que frenar al régimen y hacer que dé cuenta de sus abusos y violaciones. Escuchó la mosca. Hasta una mosca le anda por ahí rondando a este señor ya, Cifrido Reyes. Ahí la va a escuchar. El sonido, el zumbido de la mosca. El pueblo salvadoreño es el pueblo salvadoreño. Si yo me pongo a esperar a que sea la comunidad internacional, eso no va a pasar nunca. Y es muy ingenuo, muy iluso aquel que está esperando. Es cierto. Que sea algún gobierno o alguna organización internacional quien va a llegar a El Salvador y va a decir, ya paren esto. Eso no sucede. La comunidad internacional se motiva, se interesa cuando ve a un pueblo que está realmente exigiendo sus derechos. Cuando ve a un pueblo movilizado. Cuando ve a un pueblo valiente. Que decide poner fin a cualquier tipo de abusos. Ahí espantó la mosca para que vea. Mire, yo le voy a decir algo más allá de la mosca que ya se la voy a mostrar para que vea que es verdad. Mire, bueno, es cierto. El verdadero pueblo salvadoreño podría quitar al presidente de la república, pero no hay razones para hacerlo. El pueblo salvadoreño no se ha manifestado. Bien lo hemos dicho en varias ocasiones. No se ha manifestado porque no hay razones, no hay condición. Cuando un pueblo decide quitar a un gobernante, lo hace. Lo hace, se lanza a las calles. No esta oposición mediocre. Que tiene motivaciones políticas y económicas. Ese no es el verdadero pueblo salvadoreño. Pero este señor sí, de verdad que es iluso. Igual que los que piensan que la comunidad internacional va a detener este proceso. Es iluso al pensar que el pueblo salvadoreño va a irse o se va a lanzar a las calles en contra del actual gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque de verdad es que no hay condiciones, hombre. Es que cuál es la razón, pues. Se va a lanzar a las calles el pueblo salvadoreño para protestar porque el presidente de la república hizo bien en el tema de la pandemia. O se va a lanzar a las calles para protestar por la captura de 32 mil delincuentes. A eso se va a lanzar el pueblo salvadoreño. A protestar porque construyó una planta potabilizadora de agua el presidente de la república. Porque va a construir una biblioteca, porque va a construir un estadio, porque hizo Surf City. Porque ha hecho una cantidad de obras de infraestructura vial. A eso va a salir el pueblo salvadoreño, por eso va a protestar. Iluso. Tiene toda la razón este señor. Por otro lado, amigos, es verdad cuando decimos nosotros que los políticos son unos todólogos. Hay políticos que son conocedores, según ellos, de todo. Les pregunta de economía. Ellos saben de economía. Les pregunta de agricultura. Ah, no, si son unos grandes expertos para sembrar rábanos, para cultivar zanahorias y sobre todo yuca. Les pregunta a usted por la situación social del país. Grandes expertos. Les pregunta de criptomonedas. Ah, no, si son una gran maravilla. Pues, son todólogos. Como vamos a ver a continuación una diputada que, si usted no la escucha, pues usted diría, esta señora no creo que sea diputada. Ha de ser fiscal general de la República. Espeuta en seguridad pública. Ha de ser miembro de un cuerpo investigativo de nuestro país, de la policía. Porque ella dice que en el marco del régimen de excepción se ha capturado a líderes comunales. A gente que anda luchando por las comunidades para tener mejor beneficio en las comunidades. Dice ella. Bueno, yo no sé si es cierto. Si hay algún líder comunitario que anda metido en chanchullos con las pandillas, pues obviamente tiene que ser capturado. No importa que sea líder comunitario. Delincuente es delincuente. Pero ella habla de la forma como que si ella fuera fiscal general de la República. ¿Sabe qué dice? Bueno, a menos que el fiscal ya la haya contratado. Dice que no son culpables. Ella dice que estas personas no son culpables, señor investigadora. Ya investigó ella. Ella dice que estas personas han sido capturadas injustamente. Mire cómo son las cosas. ¿De dónde habrá sacado ella la investigación, digo yo? ¿De dónde deduce ella, pues? ¿Qué elementos tiene para decir que no son culpables? ¿Acaso ella ya fue a indagar? ¿Acaso ella es, digo, fiscal de la República o policía o investigador de la Policía Nacional Civil o investigadora de la Policía Nacional Civil? Mire qué grande es la boca. Mire usted. Ese tema lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Es preocupante ya cómo estamos viendo varios casos de líderes de movimientos sociales, de sindicatos, de personas que han defendido el agua en sus comunidades, de personas que son líderes comunitarios, sociales, que defienden los intereses de su gente y que no tienen vínculos delincuenciales y que hay mucha gente que alza. La voz por ellos y que aún así han sido, han sido capturados. También hemos conocido casos, por ejemplo, de... Oiga usted, que no tienen vínculos delincuenciales. ¿Cómo lo sabe esta señora, pues? Por eso digo, mire, no, hombre, ustedes se precipitan. Hablan de cualquier cosa. Solo porque les ponen el micrófono, llega la cámara y dicen, voy a salir en televisión. Voy a salir en la radio. Voy a salir en la prensa. Voy a decir algo, así algo alarmante, para que llame la atención. Eso es lo que hacen, sinceramente. Allí no hay análisis en eso que está diciendo ella. Ahí es una declaración irresponsable, nada más, lo que vemos nosotros los salvadoreños. Queridos amigos, cierro con esta, así alegre, cierro con esta caricatura de Salomón. Salomón, que es el caricatura de Diario El Salvador. No el diario punto com, no, ese no, ni del diablo de hoy, que es el mismo. Diario El Salvador. El diario que está defendiendo, obviamente, los intereses de la población salvadoreña. Bueno, se burla de los que dicen que en El Salvador no hay libertad de expresión. La caricatura es elocuente, mire usted. O sea, por un lado diciendo que no hay libertad de expresión y vociferando cualquier cosa en las plazas públicas, en las radios, en las televisoras, en contra del gobierno. Como lo hace Miguel Fortín Magaña, que ofende al presidente. Respeta al presidente, no sea tan bocón. Sinceramente, respételo. Que no sea de su partido no significa que constitucionalmente no sea su presidente, señor. Usted que dice que es maduro, que es psicólogo, sepa realmente que el presidente de la república fue elegido por una gran mayoría y hay que respetarlo. Pero bien, él es parte. Él es parte del concierto de estos, de la oposición, que andan diciendo que no hay libertad de expresión. Y mire, por la boca tiran todos los venenos, todas las culebras, toda la basura. Entonces digo, pues, ¿en qué quedamos, papá? No, es que la verdad es que hay que decirle las cosas como son. Hay que decir las cosas claritamente. Hay que decir las cosas transparentemente, hombre. Para que no nos den atol con el dedo, como decimos popularmente. Mis estimados amigos, con nacionales, compatriotas por todo el mundo en El Salvador. Un abrazo para ustedes. Gracias por haber estado con su servilleta, Romeo Lemus News. Suscríbanse. Llegan a sus familiares, hombre. Suscríbete al canal de Romeo Lemus News. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado. Y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.